¡Pequeque! 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 ¡Oh, Miguelo! Tú cantarás ¡Y Pequeque! Tú bailarás Pequeque y Miguel están aquí ¡Siiii! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Miguelo, un explorador Sí, yo soy Pequeque, soy una cotorrita Y como los niñitos y niñitas puertorriqueños No están asistiendo a la escuela Estamos aquí para darles unas tutorías virtuales Así es, para ayudar a los padres Porque se están volviendo locos de verdad Sí, ¿verdad que sí, mi amigo Miguelo? Así mismo es, maldito pajaraco endiablado ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¿Qué te pasó? ¿Te sientes mal? No, ayuda, socorro, ayuda ¿Por qué? Al 911, digo, si es que existe todavía No sé qué te pasa Que aquí estás todavía Te fuiste a pasear por los campos de cannabis otra vez No, ¿qué te pasa a ti? Claro que no Si yo, yo, yo estoy todo al natural Yo soy un pájaro limpio Esas cosas, no Además, me crié con mi abuela Que es una ave bien religiosa ¿De verdad? Sí ¿Cómo se llamaba? María, ave María ¿Qué? ¿Qué porquería de chiste? Entonces ¿Qué te pasa a ti, pájaro? Desplumado ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás enfermo? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Oye, ¿qué le pasó a tu cara? ¿De qué hablas? La última vez era apenas un niñito Pero ahora Podría ser tú mismo tu propio abuelo Bueno Soy el mismo Miguel de siempre Me han crecido algunas cosas Pero fuera de algunas pulgadas No soy tan niñito Nada, carnal Pero has cambiado Cuando eras chiquito Eras más feo que el fundillo de un mono Tú siempre tan gracioso Como la pájara de tu madre ¡Eh, güeya! No No me digas eso Se me salen las semillas del buche Sin embargo, fíjate Tú no te ves tan maltratado No ¿Qué te hiciste? ¿Te estiraste las plumas? ¿O te hiciste un trasplante de crista? ¿O te agrandaste el pijo? ¿Por qué antes lo tenías? ¡Rá, quente, chiquitititititititititititititito! Pues fíjate que no Fíjate que no Todo lo que estás viendo aquí es en natural Ah Y este pico donde lo ves Es chiquito pero jueguetón A las pichoncitas jovencitas les gusta No es el tamaño del pico Es como pico ¡Alábate, pollo! Y también canto como un gallo ¿De verdad? ¿Quieres ver? ¿Cómo lo haces? ¿Viste? Impresionante ¿Cómo te quedó el ojo? Me quedé tan hinchado como tu perdigota Oye, bueno, he cortado algunos libritos Sí, algunos libritos, algunos mil libritos Tienes el cuello tan gancho como las caderas ¿Qué eres? Cuéntame, cotarrito O avestruz No me da ninguna gracia ¿Es una broma? ¿Te molestó? Claro que sí me molestó ¿Te molestó mucho? ¿Por qué digo que no, sí, sí? Pues, ¿sabes qué? Me voy, aquí te dejo No, no lo hagas Ven acá ¿Sabes qué? ¿Sí te molestó? ¡Me alegro! ¡Tú empezaste! ¿Por qué me hiciste? ¡Eres tú que estás hablando! ¡Eres tú que estás hablando! ¡Estás hablando! ¡Vamos a calmarlos! Vamos a calmarnos Y vamos a comportarnos, ¿eh? Pero le empezó a pedir que tenía el pico de avestruz ¿Eres pedido que tenía el fundillo arrugado? ¡Jóvenes, sí! ¡Tú empezaste! ¡Tú empezaste! ¡Sí, no se pido! ¡Derechitos! ¡Y se sientan! ¡Y me dejan la pierna quieta! ¡Que me dejen la pierna quieta! ¡Pequeque! ¡La pierna quieta! ¡Yo no tengo pierna, tengo pata! Bueno, pues el ala, la pechuga, lo que sea, déjala quieta ¿Y esta quién es? No sé, pero tiene la misma enfermedad que tú, lo de la voz y la gritería ¡Es fuerte como el odio! ¡Me gusta la condenada! Mi nombre es Rose Y estoy aquí para, junto con ustedes, ayudar a los papás en las clases virtuales de los niñitos Ustedes me pueden decir Miss Rose ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Miguelo y Pequeque! ¡Hola, Miss Rose! Ahora, por favor, de pie Y preséntense Buenas noches Mi nombre es Miguelo Y me dedico a la preservación y protección de nuestro ambiente y de nuestros recursos naturales Y él es mi amigo Pequeque ¡Es un cotorrito! ¡Un momento, un momento! De la clase, de los cotorritos ¡Un momento! De los cotorritos Gracias, gracias, mano mía ¡Cómo más! De los cotorritos todos juntos Que no tienen cuello, no tienen cintura ¡Son una pelota de carne! ¡Pare, pare, pare! Yo tengo voz, ¿me puedo presentar? Perdona, preséntate Soy Pequeque ¡Ya! Sí, ¿qué más? ¡Qué original! ¡Ay, bueno, qué parquería! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué quieres que diga? ¡Ay, más palabras! Oye, pues no soy Pequeque y ahí se acabó Porque vieras tú que estás ahí diciendo cosas y no me dejas hablar a mí ¡Ay, pero yo soy de pocas palabras! Vamos a hablar en el día de hoy del idioma de las aves ¿Sabían ustedes que las aves se comunican entre sí? Y que con el pasar de los años se ha descubierto que la cotorra puertorriqueña ha desarrollado su propio idioma ¡Eso es verdad! ¿Verdad que sí? Sí, yo recuerdo cuando yo era pichoncito Que cuando mis papás discutían Ellos, papi le cantaba a mi mamá ¿Cómo le cantaba? Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga De tu alpiste me cansé Pequeque, ¿y ahora cómo cantan las cotorritas puertorriqueñas? Sí, bueno, ahora cantan así, es diferente, ¿no? La moda ha cambiado De mi nido te boté Yo te boté Abrí las alas Y volé Y yo volé Y después yo te empollé Yo te empollé ¿Y dónde cantan así? Bueno, lo que pasa es que eso lo cantan en mi barrio En mi pueblo ¿Y de dónde tú eres? ¿Qué pueblo? Yo soy de Bayamón Bueno, bueno Muy bien Así que en la clase de hoy Hemos aprendido Cómo hablan las cotorritas puertorriqueñas También conocidas por su nombre científico Amazona Vitata Así le decían a mi hermana cuando pasaba por el parque Estaban los changos, pietos Decían, vaya, mamá, suena mi tata Y ella no decía De mi maíz ni un grano No, no, es que es bruto No, el nombre científico de la cotorra puertorriqueña es Amazona Vitata O como le decían los taínos Iguaca Muy bien, Miguelo Muy bien Eso merece un premio Un premio te mereces tú, condenada En tu caso la mía y te la doy ahora mismo, muñeca ¿Perdón? Que qué linda es esa medalla Es para ti, Miguelo Gracias Bueno, pues entonces Ahí los dejo A mí me dieron medalla y a ti no Ahí los dejo, muchas gracias No, no, pero es que para ti, Pequeque Hay algo mejor No te vayas Ven aquí, Pequeque Ven aquí Hace ruido con la boca cuando vuela Me acaba de dar un beso ¿Por qué no te encruzan la medalla? Tú sabes por dónde Ahora sí que me la pagas, pajarraco Precórate que estás muerto, muchachos Ya me están avisando que nos tenemos que ir Así que se la pagas en otro momento Y ustedes, amiguitos Será hasta la próxima En otra aventura de Miguelo y Pequeque ¡Peguelo! 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 ¡Sí! ¡Con Miguelo! Tú cantarás ¡Y cantarás! Tú bailarás Pequeque y Miguelo están aquí ¡Sí!